Hola y bienvenidos a mi cocina. ¿Por qué renunciar a hacer una buena repostería ahora que viene el verano y no apetece para nada encender el horno? En mi página en Facebook y en mi canal tenéis ya muchas recetas con técnicas distintas para evitarlo. Hoy voy a usar mi olla gmg que además ahorra en la factura de la luz. Hoy voy a hacer una tarta de queso que queda con un acabado tradicional y buenísimo. Le voy a poner 500 gramos de queso blanco cremoso, 4 rebanadas de pan de molde con corteza, un yogur de macedonia de 125 gramos, 170 gramos de azúcar, 4 huevos grandes y un sobre de levadura química de 15 gramos. Lo primero que voy a hacer es montar los huevos con el azúcar. Van a ser 5 minutos de varillas eléctricas, eso sí, es un ratito pero no saltéis este paso porque de ello depende que la tarta quede bien alta y esponjosa. Esto es lo que hay que conseguir, la mezcla ha cogido mucho aire, ha triplicado el volumen y ha blanqueado. El resto de la elaboración, rápida y sencillísima, mirad, solo hay que poner ya los ingredientes, el queso cremoso, el yogur, añadir el sobre de levadura química, y por último, las rebanadas de pan de molde desmenuzadas. Como veis, no lleva ningún tipo de harina, ni de maíz, ni de trigo, esto es lo que la sustituye y le va a dar textura. Si no la habéis probado, hacerla de esta manera que ya veréis que buenísima queda. Así, en trocitos menudos, con la corteza incluida. Y ya solo me queda volver a mezclar todo con las varillas. Es el tiempo justo para que quede todo bien mezclado y aún se aprecien un poquito esos trocitos de pan. Voy a preparar la cubeta de la olla para que desmolde con toda facilidad. Así que, la voy a pincelar por todo el interior con margarina. Como veis, una brocha de silicona para no rayarla. Y hasta la mitad, hasta esta altura más o menos, que es lo que va a crecer la tarta. Y además, voy a colocarle en el interior una lámina de teflón antiadherente. Si no tuvierais, podéis ponerle un disco de papel de horno. Vierto la masa en el centro. La cubeta ya en la olla. Y de los 16 programas que trae, voy a elegir el menú horno para que reproduzca exactamente eso. Las condiciones de un mini horno. Cierro la tapa. Dejo la válvula en modo abierto. Ahí es abierta, lo notáis porque levanta. Cualquier otro modo es cerrado. Pues válvula abierta. Horno. Ajuste el tiempo de cocción. 60 minutos, le voy a poner. El proceso de cocción comienza. Mirad, por defecto, este programa marca, lo veis arriba, 180 grados de temperatura. Yo lo voy a bajar a 110. 110 grados. Y comienza a descontar el tiempo y hacerse la tarta. Mirad, esta es una de las ventajas que os decía de la olla, que resulta muy práctica en época de calor. Ha empezado a descontar tiempo porque ya ha alcanzado la temperatura en el interior que necesita. Sin embargo, aún puedo tocar las paredes y la base se mantiene fría. Por lo tanto, no genera calor, tampoco humo y prácticamente ningún olor. He devuelto la olla a su sitio porque estoy usando la inducción y mirad, apenas queda un minuto. Cuando avise por voz que el programa ha acabado, no hay que cancelar. Hay que dejarla en modo, la comida se mantiene caliente durante media hora más. La comida está lista. La comida se mantiene caliente. Lo estáis escuchando. En ese modo, la comida se mantiene caliente sin tocar la olla. Tal cual, hay que dejar reposar la tarta en su interior media hora más. Pasado ese tiempo, abro la olla, saco la cubeta y dejo enfriar la tarta antes de desmoldarla. Una vez fría, se puede desmoldar poniendo un plato de postre en su interior. Yo creo que la forma más práctica es usando una tapadena que quepa en la cubeta. La volteo. Retiro la cubeta. Voy a eliminar ya, voy a quitar, despego la lámina de teflón. Y coloco un plato para voltearla. Bueno, pues me voy a quedar adornándola y os la enseño. La he adornado con una mermelada y unas cerezas de la tierra del Valle del Jerte, ahora que están en temporada. Pues preparada ya para disfrutar, también en verano, de una tarta de queso con un acabado tradicional y buenísimo, hecha en la olla Gmg. Si os ha gustado, ya sabéis, dedito para arriba. Podéis suscribiros a mi canal y activar la campanita si queréis recibir toda mi cocina. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!